Mi nombre es Guillermo Solís, represento a la revista Extreme Secure, soy el gerente comercial. La revista como tal es una revista que ofrece espacios publicitarios para todas las empresas del sector de tecnología, sector seguridad, de tiendas departamentales y de la industria automotriz. El lugar donde nos pueden contactar es en la Ciudad de México y mi teléfono es el 5207-4704 o en mi correo electrónico gsolís.com.mx